A ver, mira Kenia, yo que he cubierto campañas presidenciales desde, te voy a decir, desde 1969. Ok. Tengo claro. Se ve más joven. Muchas gracias, gracias. Tengo claro que se pueden llenar plazas y luego no llenar urnas. Es decir, todos los candidatos, digo, en este caso, Xochitl Galvez y por el otro lado, Claudia Seymour, llenan los escenarios, bueno, salvo excepciones, llenan los escenarios donde se presentan. Y eso es que bueno, pero lo que quiero decir, eso no es garantía de nada, ¿eh? Así es.